Recording is on. Hay un análisis de la experiencia, se da cuenta de las decisiones aprendidas, de las colecciones y los resultados que se tuvieron. Quizás no sea como la tarjeta pendiente, sino como recomendación, pero es que nos viene de estar claramente ese diálogo con el maestro proyecto y con el sentido mínimo de lo que hiciste en magisterio en los ejércitos. La exposición, la personalización en general es coherente, es clara, el manejo del tiempo, el actividad que se ha enumerado los medios utilizados por los experimentos para el tiempo y para la calidad del proyecto. Entonces, su sustentación. Es aprobada. Gracias. 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 No es que hay un problema. Gracias. Gracias. Listo, vamos al receso. Un previo receso. Un previo receso. Un previo receso. Un previo receso. Gracias. Gracias. para darle un agradecimiento a todos mis compañeros de la una que están conectados desde canadá a palmira a bogotá a todos los sitios gracias a todos ustedes que están allí conectados y todos los que están aquí saben cómo han apoyado el discurso inmigrante gracias Gracias.